Muy buenas a todos. Bienvenidos a Auditando el Universo. Somos Ana y María Cantarell y venimos a presentaros este podcast en el que queremos, con muchísimo sentido del humor y todo el tacto del que seamos capaces, presentaros los grandes enigmas del ser humano. Buenos días Ana, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. María, ¿y tú qué tal? Muy bien, ha sido una semana bastante complicadilla, pero bueno, aquí estamos. Y hoy os vamos a hablar de la masacre de Jed Buckner. El periodo en el que ocurre esta masacre es el de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, y Jed Buckner es un pueblecito de Polonia, de unos 3.300 habitantes aproximadamente. El 10 de julio de 1941 se produce la masacre, en la que aproximadamente el 50% de la población, unos 1.600 ciudadanos judíos son asesinados. La versión oficial que se mantiene hasta el año 2000 es que el nazismo fue el responsable de estos asesinatos, de la masacre. En el año 2000 esta teoría, esta explicación oficial se va por el retrete y se descubre la verdad, que sus convecinos, católicos, aproximadamente unos 1.500, asesinaron, torturaron, violaron, ahorcaron y hicieron de todo con sus vecinos judíos. Flipando. Muy buen resumen. Eso viene a raíz del libro de Jan Gross, un historiador polaco que descubre, investigando en los papeles históricos que han quedado, toda la trama. Entonces, aquí vamos a ver cómo las víctimas de la represión se convierten en los verdugos de los aún más reprimidos que ellos. Obviamente el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que va desde 1939 a 1945, es un periodo de horrible sufrimiento e inseguridad para todos esos grupos reprimidos. Como bien sabemos quiénes eran los reprimidos por los nazis. Los judíos, los comunistas, los homosexuales... Gitanos, polacos... Todo, claro, todo lo que no sigue ese patronario. Los mediterráneos estábamos jodidos en esa época. Pero sí, relativamente todos los disidentes al régimen nazi. Este periodo, por lo tanto, para esas víctimas y para esas personas perseguidas, es un periodo de gran desmoralización. Esto hay que remarcarlo. Desmoralización tanto como perder la esperanza, estar desmoralizado habiendo perdido la esperanza, como que los principios morales se diluyen en la tragedia y en el sinsentido. Es un saberse que no pueda, ¿no? Claro, y en los periodos de guerra la autoridad desaparece. O sea, cada uno toma más uso de su libertad del que podría hacerlo cuando todo está en orden. Entonces, vamos a hablar mucho, en un principio, de los antecedentes polacos, ¿vale? Porque el papel de Polonia, históricamente, tiene mucho que ver con el desenlace de esta historia. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial en Polonia es brutal. La invaden los nazis en 1939. Y las durezas de todas esas políticas nazis eran brutales y desmesuradas. Uno de los mayores objetivos de la ocupación nazi era destruir a toda la esfera de autoridad y social polaca, toda la élite gobernante y empresarial de Polonia. ¿Pero no eran sus aliados? Con los nazis, no. La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Alemania a Polonia. ¿Vale? No, no. Reconozco mi ignorancia de todo ese periodo porque a mí no es algo que me haya tirado nunca mucho. No, para nada. Y de hecho, ahí Rusia y Alemania se repartieron Polonia como siempre quisieron. Como un pastel. Y por eso es súper importante hablar de la historia polaca. Porque esa repartición de Alemania y Rusia, porque sí, sois más pequeños que nosotros y podemos, es la historia de Polonia durante toda la historia. ¿Nunca se ha oído hablar de un ejército polaco ni de una defensa polaca en ninguna época? No, no, no. Había un ejército polaco y era un ejército muy entregado. Lo que pasa es que era un país muy pequeño entre bestias pardas históricamente. Ha estado entre Prusia, Rusia, Alemania, el Imperio Otomano. Si te vas más para atrás, o sea, ha sido la gran invadida por potencias contra las que no tendrían nada que hacer. Es como, no sé, si coges un Luxemburgo que se tiene que enfrentar a Alemania, o Estados Unidos, y dices tú, pero bueno, o sea, realmente es lo que ha hecho Estados Unidos, invadir países que no podían realmente hacerle frente ni siquiera por los aliados que tenían. Entonces, siendo el principal objetivo de Alemania destruir la sociedad polaca, empezando por sus autoridades y las élites empresariales, hay un historiador catalán que está en las referencias que habla de que Hitler reconoció que su objetivo para Polonia era convertirlo en un lago para abastecer Alemania. O sea, imagínate la mentalidad de Hitler del monopoli que tenía del mundo. ¿Un lago de agua? Sí, 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 para abastecer Alemania. O sea, sí, sí, o sea, era como, va a ser mi propiedad y puedo hacer un parque de atracciones de ellos si quiero, claro. En la Segunda Guerra Mundial muere el 20% de la población polaca, unos 6 millones de polacos, de los cuales la mitad eran judíos polacos. Aquí tenemos que entender que el país con más población judía de Europa con diferencia era Polonia. ¿Por qué? Porque los judíos históricamente han estado perseguidos. Cuando empezó a perseguirse en la parte occidental europea, pues los reyes católicos y demás a los judíos se fueron hacia el este y llegaron hasta Polonia, que para ellos era como el final del camino porque en Polonia no se sentían agredidos ni perseguidos y podían, era como su nueva casa. Y hay un momento en el que se empieza a perseguir a los judíos en Rusia, el violinista en el tejado, es esa época. Pues ahí los judíos huyen hacia Polonia y se genera una cantidad de población judía inmensa en comparación con cualquier otro país. Fue como el éxodo de la Biblia. Sí, 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 durante mucho tiempo, perdón, fue su hogar. Hablamos de que es importante ver los mitos y hablamos de mitos como imágenes inconscientes grabadas en la población de los polacos conforme a su propia existencia. Polonia tiene la guerra, la figura de la guerra, como una agresión de enemigos mucho más grande que ella y sin capacidad de defenderse y sin embargo ejerce una defensa hasta el final, o sea, entregados hasta la muerte. Esto, por supuesto, se junta normalmente al final con una traición de uno de sus aliados y lo vamos a ver durante la historia. Claro, o sea, te enfrentas contra Goliat y encima el que te iba a ayudar te deja tirado. Es tristísimo, o sea... Porque ellos no invaden nunca nada, ellos no son los agresores en ninguna parte de la historia, no se conoce... En principio no, y como todos los países deben de haber tenido sus problemas internos... Bueno, desde que existe la nación... Sí, no, 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 pero Polonia... Claro, no, 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 Polonia siempre históricamente se ve invadido y dividido por países vecinos mucho más fuertes. Aquí, por ejemplo, en el siglo XVIII, 1732, con el pacto austro-ruso-prusiano, Austria se queda con un 30% de Polonia, porque sí, porque puedo, y con el territorio y con la población. En 1793, Rusia y Prusia se quedan con otro 30%, y en 1794, las tres, se reparten lo que ha quedado de Polonia. Así que Polonia ha desaparecido totalmente. Pero ¿quién llega? Napoleón. Napoleón llega en 1807 y funda el gran ducado de Varsovia, dándole una autonomía y su autoridad. No, era independiente, pero claro, era obviamente aliado de Francia porque lo habían colocado ahí. ¿Pero qué pasa? Que se desaparece y se reparte en 1815, que ha durado ocho años. ¿Vale? Nada más... ¿Y el idioma y todo desaparece? No desaparece de la población, pero les obligan a hablar otros idiomas. Porque cuando te invaden, te asimila otra cultura, te asimila otras cosas. Sí, pero eso lleva su tiempo. Y claro, pero el polaco nunca ha desaparecido como tal. Bueno, después de desaparecer el gran ducado de Varsovia, queda simplemente independiente la República de Cracovia, que desaparece porque se anexiona a Austria. Y en 1918, al acabar la Primera Guerra Mundial, en el pacto del final de la Primera Guerra Mundial, se reconoce de nuevo a Polonia como país. ¿Y se le devuelven sus territorios? Se le devuelven sus territorios, pero date cuenta que aquí Polonia había desaparecido durante 123 años. Es un país que desapareció 123 años, de 1795 a 1918. No tiene gobierno, no tiene nada. Y el pacto de Versalles le devuelve el territorio. Entonces, habiéndose recuperado, en 1918 Polonia vuelve a tener autonomía, gobierno y autoridad, se firma el pacto Ribbentrop-Molotov en 1939, entre Alemania y Rusia. Este es el pacto de no agresión Hitler-Stalin. Antes de la Guerra Civil Española y antes de... No, no, en 1939, cuando había acabado la Guerra Civil, al principio de la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Segunda Guerra Mundial, Rusia no llega a ser un aliado de Alemania, pero se compromete a no agredirle en lo que Alemania decida, en lo que Hitler decida. Ya tenía pensado que iba a hacer algo gordo, porque si no, no le pides eso. Claro, pero siempre se dice que tanto Hitler como Stalin entraron en ese pacto sabiendo que no se iba a cumplir jamás. De hecho, dura dos años en dejarse de cumplir, en 1941, con la invasión alemana del territorio soviético-polaco, de esa mitad de Polonia que se habían repartido al principio de la guerra, Rusia y Polonia, pues se acaba el pacto y aparte Rusia empieza a olerse, que Alemania flojea, que empieza a haber posibilidades de que pierda la guerra y entiende que no es buen aliado Hitler para nada, ni que piensen que eres amigo de él. Entonces, la ocupación de Polonia por parte de Alemania nazi se vive exactamente igual, como esa tragedia de un invasor mucho más grande y otro que te traiciona. La resistencia polaca a los nazis se vuelve como a ver, como una resistencia a un enemigo mayor, que causa un dolor y una pérdida enorme. El alzamiento de Varsovia contra los alemanes en 1944 son 63 días resistiendo al ejército alemán, los polacos. Y están resistiendo en Varsovia, en Varsovia está el río Vístula, y al otro lado del río Vístula estaban los soviéticos. Los polacos, los soviéticos estaban esperando, pero los polacos estaban pensando que venían a ayudarle, eran sus aliados contra los nazis, ¿vale? Y pues resulta que no, que durante esos 36 días los soviéticos se quedan en la orilla del río Vístula y no van a ayudar a los polacos. Tú date cuenta que Rusia era aliada de Polonia. Pero Rusia había prometido que no iba a atacar a Alemania. Claro, pero Alemania había invadido el territorio polaco-ruso. Que era ese, Varsovia contaba dentro de este territorio polaco-ruso. Y si los rusos... Atacan tu territorio, vas a por ellos. Si los alemanes te atacan, obviamente los rusos tienen que venir a defenderte, que eres su territorio. Pues no, no fueron. Dejaron que los alemanes destrozasen a los polacos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Claro, Rusia en ese momento dijo que no podía pasar el Vístula por problemas de abastecimiento y de infraestructura. Pero, claro, se piensa y se sabe ya históricamente que Rusia no entró, porque le interesaba mucho más entrar en una Varsovia destruida y un pueblo completamente debilitado. Que no plantase resistencia. No hay ejército, vuelvo y me lo quedo. Mira, tú date cuenta que es 1941 y la guerra empieza en 1939. En dos años se ha destruido el 85% de Varsovia. O sea, imagínate lo que hubo ahí. Y no fueron a ayudarlos y murieron 250.000 personas en ese levantamiento de Varsovia. ¿Vale? Sí. Luego también hay otro mito que ha hecho la literatura polaca. Inciso. Es que estoy flipando porque yo tenía una profesora polaca hace un año, un par de años de inglés y fue durante la guerra de Ucrania, cuando empezó la guerra de Ucrania y todo esto y teníamos clases online. En unas clases que no estaba la empresa. Y ella te decía que, bueno, en algún momento salió una conversación, la guerra de Ucrania, lo tenéis ahí al lado porque además ella vivía muy cerquita de la frontera, y te decía que es que esto para nosotros es el pan nuestro de cada día. O sea, no que no estemos asustados, pero que ya no nos afecta porque es que esto lo llevamos viviendo toda la vida. Entonces sabemos que hay una guerra al lado nuestra que probablemente en algún momento nos toque, nos invadan, nos destrocen y ya estamos acostumbrados a eso. Tú imagínate, estamos hablando del 2021, 2022. Eso ya se ha quedado grabado para siempre en el inconsciente de ese pueblo. Que van a venir otros, te van a pisar, se van a quedar con lo que es tuyo y te van a masacrar. Y eso va desapareciendo si no se repite, pero toda esa zona de Europa del Este, hasta la desaparición de la URSS, toda esa zona era... Y enfrentamiento también contra los rusos y entre ellos, pero claro. Y había muy prorrusos y muy antirrusos en todos. Letonia, Estonia, es que ha habido problemas, los problemas que ha tenido Suecia con Rusia y Finlandia con Rusia, pues también es que es una zona que ha sido muy castigada. O sea, a mí me flipaba que fuese tan estoica la situación. Toda esa zona era el frente de batallas, es complicado. Pero cuando lo piensas así, es que claro, son cientos y cientos de años viendo lo mismo, entonces llega un momento que ya como cuando ves en la noticia muertos y muertos y muertos y dices que ya, ni te aceptan. No, pues mira, yo creo que de ahí sale el segundo mito. Justo de esa especie de desesperanza del ser siempre invadido por alguien más grande. Porque, por ejemplo, en la literatura polaca se vive el mito de Polonia como el adalid de las causas ajenas. Quiero decir, Polonia ha ayudado a sus países vecinos en contra de otros mayores. Como ejemplo, la guerra de Polonia-Hungría contra los otomanos, contra los turcos. Ya estamos hablando del siglo XVI. Se alió Polonia con Napoleón contra Rusia. ¿Quién pierde siempre? Polonia se alía también con perdedores. Junto a Rusia contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Que pese a que al final Rusia estuviese en la parte vencedora, Polonia salió defenestrada de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque es que encima es eso, con los que se alían pasan de ella. Claro. Entonces tenemos que hablar de ese pueblo polaco acogedor, sufrido, aterrorizado históricamente y ninguneado, para hablar de la masacre de Jedwane. Porque yo creo que tenemos que ponernos también en la mentalidad de la época, 1941, en la Segunda Guerra Mundial, y ser polaco. O sea, pocas cosas había que... En Polonia era, por ser polaco, estabas crucificado por los nazis. Por ser polaco católico, más todavía. Por ser polaco católico que ayudaba a los judíos, todavía más. O sea, ya ser polaco era un problema para un polaco. Entonces existir. Claro. Entonces, hay que hablar también de que en Polonia y en todos los territorios invadidos por los nazis, ayudar a los judíos implicaba la pena de muerte. O sea, a ti te... En la de Tarantino, en Malditos Bastardos, o sea, es como te pillasen escondiendo a un judío, te mataban a ti. Y se quedaban con tus tierras, que desaparece. Que deshacerse de alguien siempre era beneficioso para otro alguien. Entonces hay que tenerlo clarísimo. Sí, que te podía denunciar el vecino al que le caías mal y, oye... Sí, como las porteras en la guerra civil. Igual. Pobres porteras. No todas hicieron lo mismo. No, y siempre hablando desde el cariño. Jedwane es una población muy rural. Está situada en el distrito de Bonza, al noreste de Polonia. Es muy rural, está dedicada prácticamente en la totalidad al cultivo del cereal. Está situada a 177 kilómetros de Varsovia y 473 de Cracovia, para que nos situemos en el mapa. Abandona la mitad de la nada. Claro. En 1939, al empezar la guerra mundial, contaba con poco más de 3.000 habitantes, de los cuales la mitad eran judíos y la otra mitad eran católicos. Los judíos llevaban allí, asentados, hacía más de 300 años, a raíz de las persecuciones de Rusia. La convivencia era cordial, era de las pocas zonas en Europa, donde la convivencia era fácil. Permitían a los judíos practicar su religión y nadie se metía con ellos. Sí, sí, no vivían en guetos. También es verdad que ahí están las dos partes. Los judíos dicen que estaban plenamente integrados y los polacos les echan en cara que eran muy cerrados, que negociaban entre ellos, trataban entre ellos. Pero bueno, eran los dueños de los molinos de harina, con lo cual tenían que tratar con absolutamente todo el mundo. Fíjate tú que los judíos tendían a ocupar puestos que eran muy, muy solventes y de ganar bastante dinero. Empieza la guerra, con la guerra empieza la ocupación nazi y a las pocas semanas de la invasión los nazis ceden todos estos territorios a los soviéticos. Vale, a lo que habíamos hablado, desde 1939, desde la invasión hasta 1941, los nazis ceden a Rusia los territorios. Entonces los judíos están relativamente tranquilos porque los soviéticos no los tienen como su principal objetivo, no tienen nada que ver con cómo los tratan los nazis con cómo los tratan los soviéticos. Y eran los dueños del dinero y de los negocios prósperos, con lo cual no tenían ningún problema en sobrevivir. Pero también hay que decir que esta es una época en la que se acusa muchísimo entre los católicos a los judíos por ser los chivos expiatorios de los soviéticos. No te entiendo. Los católicos dicen que los judíos son comunistas y por ello son los chivos expiatorios de los soviéticos. Los judíos no son comunistas, pon los clavos de Cristo, los judíos no son comunistas, pero no tienes que ser comunista para chivarte a los soviéticos. Y eso era lo que decían los católicos. Obviamente los judíos ligaban. Vale, los judíos se chivaban, según los católicos, a los rusos, ¿de quién era? ¿Católico? No, comunista no, que los soviéticos eran comunistas. ¿De quién eran católicos? De quiénes eran católicos, de quiénes eran disidentes para el régimen comunista. Vale, vale, vale. Vale, o sea, los capitalistas, los fascistas, todos los enemigos grandes del comunismo. Y además es que es una época en la que se producen muchísimas deportaciones de ciudadanos polacos a Siberia por los soviéticos. Entonces, pues ahí se genera bastante resquemor entre los católicos y los judíos. Que habría casos, por supuesto, que no serían todos tan bien como en todo. Habría chivatos y habría chivatos también entre los católicos. Pero los católicos no pueden evitar culpar a los judíos de ser comunistas y los espías de los soviéticos. En 1941, con la Operación Barbarroja, Alemania invade este territorio que ha cedido a Rusia. Se monta el Gran Cristo, claro. Y la Wehrmacht pretende ocupar Polonia entera, el ejército alemán. Vale. Vale, el ejército alemán pretende ocupar Polonia en unas pocas semanas y llegar a Moscú. Todos sabemos que a Moscú no llegaron. Y que los alemanes se quedaron a la puerta de Leningrado y ahí murieron de esto frío, de inmanición. Lo mismo que le había pasado a Napoleón, pues le pasó a los nazis. Aprendemos, eh. Rusia es complicada geográficamente para invadir. La Rusia hay que invadirla en verano nada más. Claro. Durante toda esta marcha por Polonia hacia Rusia, como el principal objetivo de Hitler es invadir Rusia, llegar hasta Moscú, pues la Wehrmacht sigue hacia Rusia y dejan en Polonia unos grupos que se llaman Insangrupen. Vale. Son equipos móviles de matanza de la SS. Hola. Qué nombre más chulo y más bonito. Insangrupen. ¿Qué les encargan a esta gente? Pues que se carguen a todos los insurgentes. Ellos no tienen tiempo para quedarse. Tienen que seguir hacia Rusia y dejan unos grupos. Porque cuando empiezas. Imagínate lo que entraba ahí, lo mejor de cada casa. Estamos en verano. Equipos de matanza móviles. Sí, sí, estamos en julio. Hay que darse prisa porque si no, no llegas a Rusia. Claro, llega el otoño y ahí te quedas. Saben, no lo pasó con Francia, entonces yo no me voy a quedar aquí. O sea, sí, sí, pero no. Enemigos, quédate tú. Lo calcularon muy bien y ahí se quedaron. Entonces dejan estos grupos de matanza móvil y se va al ejército alemán. Aquí tenemos que destacar a uno de esos jóvenes. La autoridad de esos Insangrupen solían ser chicos bastante jóvenes. Y tenemos que destacar la figura de uno de ellos, que es Germán Schaper. Germán Schaper entró a formar parte de la SS y tuvo un ascenso meteórico. No tenía prácticamente formación, además. Entonces es complicado entender a qué se debió su ascenso meteórico para ascender así en los equipos móviles de matanza. O sea, obviamente el hombre tenía que ser poco escrupuloso y... Y que le des igual todo, claro. Y claro, a este hombre de escasa formación le dan 45 días para acabar con todos los judíos y disidentes de más de 20 poblaciones, entre las cuales se encuentra Ayer Barney. Uf, claro. También les ha encomendada la seguridad y la vigilancia del gueto de Womza, que es una ciudad más grande, cercana a Ayer Barney, donde se están llevando a todos los judíos supervivientes de las matanzas, de estas 20 poblaciones donde le han encargado de deshacerse de todos. Y se supone que donde iban a enviarlos después de ese gueto de Monza es a Auschwitz. Los supervivientes que muchos, muchos no fueran. Claro. Cuando Schaper llega a Ayer Barney, se reúne con las autoridades que los alemanes habían elegido previamente allí, porque obviamente las antiguas autoridades eran disidentes, prosoviéticos, y había que sustituirlas por las pro-alemanas. Aquí tenemos al alcalde, que es Marian Karolak, el traductor, Carlon Bardon, y el resto de los miembros del consistorio. Hablamos de estos dos porque los vamos a volver a nombrar durante la historia. Esta gente se reúne con Schaper para decidir cuáles iban a ser los protocolos de eliminación en Jet Barney. Tienen que identificar a todos los que hay que eliminar. Y todos los disidentes. Claro. Y deciden que el método va a ser detención, retención, eliminación. Fácil y conciso. De todos los disidentes. Es como el cual, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Hacen una prueba y a los sospechosos de comunistas, como no debían ser muchos, los eliminan antes del 10 de julio, ¿vale? Sobre todo a los antiguos miembros los ejecutan del consistorio. Del 9 al 10 de julio, Schaper se reúne con el alcalde y las autoridades católicas y les da todo el listado, que era larguísimo, de gente de individuos a eliminar. Schaper se había dado cuenta que en las anteriores matanzas, por experiencia, habían cometido un error y propone que se salve una vida, o sea, salvar una vida, no, una familia de cada oficio imprescindible para el abastecimiento. Para que te quedes a trabajar, ¿no? Matan a todos tus vecinos, pero tú te vas a quedar ahí. Haciendo salchichas. Porque si no, a los demás que te han matado no pueden subsistir. Madre mía. No, pero se hacía. Tiene lentes. Se hacía y me imagino que a la familia que las hagas... Dejan vivir y digo, amén, amén, y yo hago lo que tú quieras. Voy al molino, te hago la comida y te limpio la casa. No sé qué tipo de inseguridad te tiene que entrar. Es que, o sea, esto es, no sé, los quejamos nosotros de que... Pero, muérete que el alcalde, el Marian Karolac, dice que no. Que no, que qué coño va a salvar en una familia de cada gremio imprescindible. Que se encargan ellos. Bien. Que no hay problema, que han dicho a todos, a todos. Es como el chiste de la monja. Hay que matar, sí, 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 hay que matarlos a todos. A todos y a todos. Claro. Entonces, Saper... El más papista que el papa, o sea... Sí, sí, sí. Oye, es como peor de lo que habían dicho los nazis, que tenían que hacer, pues peor. Saper se queda así un poco alucinado y dice, bueno, pues habla de qué están hablando y les da menos de 24 horas para acabar con toda la población judía. Vale, el consistorio, el ayuntamiento, ya había hecho un llamamiento a poblaciones cercanas para pedir ayuda, para poder... Para matar. Sí, para poder ejecutar y atrapar a todos estos disidentes. Y, pese a lo que pensemos, son muchos los que empiezan a acudir con carros, caballos, muchos. ¿Por qué? Pues porque todos los que vayan a morir, sus propiedades se quedan libres. Y porque el siguiente pueblo es el tuyo, con lo cual más te vale estar a buenas. Sí, pero sobre todo porque tú sabes que a los que van a matar van a dejar un montón de sitios vacantes y negocios prosperos que vas a poder, claro, te vas a poder quedar la casa, el molino... Y a mí me parecía horrendo cuando les arrancaban los dientes y les quitaban la ropa antes de... ¡Madre mía, mi vida! Sí, es una época de verdad que es que... O la entiendes en esa... No sé, es que no sé si decir época mentalidad o... En ese contexto, ¿no? Es que claro... Sí, pero es como la vuelta de la media con armas de fuego, o sea... Claro. Seguimos. Se crean grupos de vecinos y cada grupo de vecinos tiene un líder que se encarga de reunir a la parte del listado. El listado lo empiezan los judíos más solventes, los de los molinos, las carnicerías, las... Mientras se va llamando puerta a puerta para atrapar a la gente. Todo esto está pasando dentro del pueblo y a la vez los jinetes y los carros empiezan a hacer como una línea alrededor del pueblo, como si fuese una muralla para cerrarlo, para que el que se intente escapar, no pueda. Darme caza. Y claro... Pero todo esto está pasando sin que los judíos lo sepan. Sí, sí, sí. No, no, es que ahora hablamos de qué pasa con los judíos. Los judíos saben antes de qué pase qué va a pasar. Bueno, Golpa. Claro, sí, sí, sí. Yo me muero. Es súper curioso, ¿vale? Porque mientras las calles se van llenando de judíos golpeados, torturados, los jóvenes intentan escapar. Y de hecho los jóvenes habían intentado escapar días antes, pero habían empezado a ser atrapados. También luego hablamos de qué era escapar, porque no es nuestro escapar. Pero la población joven es la que intenta escapar, algunos de ellos, no todos, había algunos muy apegados y dijeron que no, pero los que escapaban eran jóvenes. Pero ese cerco de carros y jinetes los atrapaba, lo violaba, lo torturaba y si no llegaban muertos, llegaban casi muertos ya al pueblo, claro. Y los mayores no intentaron escapar prácticamente ninguno. Y ahí era como el final de su camino. Habían estado en paz mucho tiempo ahí. Y el resto de Europa aborrecía a los judíos. O sea, ¿qué era escapar de Jedwagny? Si en los pueblos de alrededor se estaba haciendo lo mismo. O te ibas a donde tenías que ir, a Francia, ¿no? Que la mitad de Francia incluso era nazi. Tenías que ir hacia Israel o hacia África. O a Finlandia. Escapar, claro. Es que decir que era escapar, no había escape. Entonces también entiendes que... Que los maquis de aquí, que se tiraron años viviendo en el monte porque no podían ir a ningún sitio. No podías escapar de ahí. Pues sí, claro, pero... Y allí donde... Es que no sé. No, pero esto era peor. Porque eran países y países y países donde ibas a estar muy mal visto y no te iban a proteger. Todo lo contrario. Seguramente irían a por ti también. Entonces la vía de escape era un agujero negro. Entonces, van juntando a todos en la plaza del mercado. Y como excusa les dice, venga, empezad a limpiar. A quitar las malas hierbas que se solía hacer mucho. A la gente pues para tenerla distraída un rato y dar tiempo a que siguiesen llegando. El alcalde en esa plaza pide que se seleccione a 50 jóvenes. A los cuales llevan a otra plaza donde hay una estatua de Lenin. Les obligan a tirarla y a cargarla al hombro como si fuesen una comitiva hasta la plaza donde estaba el resto de los judíos y de los disidentes. Mientras, el alcalde está intentando conseguir un granero de algún vecino católico que le ceda para meter a todos esos judíos dentro. Estamos hablando de 1.600 personas. Perdón, tienes un granero grande que te mueres. Un granero grande. Y días antes se fueron de viaje. Pero ninguno se opuso. No hubo oposición a esta matanza. Date cuenta que en esa plaza están torturando a la gente. Y los están... O sea, a las mujeres las violan. Aquí ya tenemos que hacer una pausa porque no es simplemente decir no. Como católicos tenían miedo a los nazis y le pegaron un tiro a los judíos y a los disidentes. No, 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 no. Es que es lo más fuerte. Esto es lo raro de todo. Que es que los torturaron. Hubo un ensañamiento brutal contra hombres, mujeres y niñas. Intenta imaginarte la escena. Yo es que he leído mucho de esto y he visto mucha cosa. Y hay escenas que si te imaginas son gores que te mueres. Y son católicos. Pero que te mueres. De poner otra mejilla, de ayudar al indefenso, de... Ostras, tío, hasta qué punto se te tiene que haber ido la olla. Sí, 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 sí. O sea, es como, no sé, sadismo gratuito. Finalmente el alcalde convence a uno de los católicos que es Leszczynski. ¿Vale? Leszczynski les cede su granero que está a 500 metros del cementerio judío. Mira, los tiene cerquita, así los va echando luego para el cementerio. Sí, el cementerio judío está justo enfrente del granero. Lo que está a 500 metros es la plaza del mercado, con lo cual les viene bien porque no está en el centro centro del pueblo, pero pueden llevarlos hasta allí. Primero llevan al granero a los 50 jóvenes que han cargado la estatua. Les obligan a cavar una fosa, les pegan un tiro y los tiran a la fosa. Tapan la fosa. No vaya a ser que los otros se asusten. Que como no han ido a los disparos, como seguro que tenían silenciadores. No, o sea, es gore, calla, no, no. O sea, a todo esto hay una banda de música tocando a unos para intentar tranquilizarlos, supuestamente, que dime tú, y también para avivar el instinto asesino de los católicos. Sí, sí, o sea, a todo esto hay una banda tocando muy fuerte. Todo esto se sabe por el libro de Llangros y testimonios que vivieron estos, o sea, y de gente que escapó, pero que fueron muy poquitos. Católicos. Creo que hay siete conocidos con nombre y hasta un total de 16 que escaparon, pero eran 1.600 judíos. Sí, de todo esto se sabe. Entonces, consiguen ese granero a 500 metros del mercado. El traslado al granero de esos 500 metros dura entre 3 y 4 horas. Y van llamando a grupos pequeños de gente que están siendo torturados en la plaza por los vecinos para que se dirijan al granero. Todos los pequeños grupos empiezan a entrar y obviamente son perfectamente conscientes conscientes de lo que les va a pasar. Pero es que ante lo otro es lo de, mira, pegame un tiro y que se acabe. O sea, llegas a un punto de dolor y de sufrimiento que ya te debe dar igual. Yo creo que es que no, eso debe ser, no sé. O sea, ahí tu cabeza tiene que estar en otro sitio o a otras cosas porque eso no es asumible. Y pues eso, 3-4 horas de música a todo volumen, chunda chunda, acompañando a los verdugos, acompañando y extorsionando a las víctimas. Una vez que están todos dentro del granero, el alcalde que previamente ha pedido combustible a varios de los ciudadanos católicos, el alcalde junto con otros vecinos, rocían todos los alrededores del granero y le prenden fuego. ¿Por si acaso? Sí. Por si quedaba alguno que estuviese vivo. No, no, es que en el granero están vivos, están torturados. Están en el granero, no, 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 no. Están vivos. Están en el granero, no, 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 no. Están vivos. Solo matan a los 50 primeros, no quiero. Sí, 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 sí. Joder. Que las balas son carísimas, María. Claro, los alemanes no habían dejado muchas, imagínate. Tú imagínate. No, no, y aparte, o sea, prenden fuego al granero. Y aquí es donde el historiador este... O sea, se me están poniendo los pelos de punta. No, no. El mal cuerpo que me está entrando. El historiador catalán este, ahí habla de escenas que describen los testigos como que los niños y gente que había conseguido esconderse mientras iban a buscarlos, los lanzaban a las llamas del granero. Muy virgen, sabe. La deshumanización absoluta, total y absoluta. Entonces, nada, finalmente, ¿qué pasa? Que la puerta de detrás del granero revienta de la concentración de calor y de la presión y unos pocos judíos que estaban en esa zona, que es de lo que se habla, que siete son conocidos con nombre y pueden ser hasta dieciséis, se escapan. Vale. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues ya... Eso ya no lo sabéis. A donde, de momento, se escapan allí para estar a salvo y traumatizados totalmente de lo que... Y apalizados y torturados, o sea, no se escapan, estoy bien, tengo 20 años y corro, me imagino que irían reventados a golpes. Claro, claro, no, no, destrozados y que no se han muerto porque ha explotado el granero, pero que ha explotado el granero y estabas dentro, madre mía. ¿Qué pasa? Pues aquí acaba el tema. Vale, masacre hecha. Hay unos días tras la masacre que pasa que llega muchísima gente a robarle los objetos de valor a los cadáveres, a buscar cosas y a repartirse las propiedades de toda esta gente que ha muerto. Hay unos días de calma y tras ese par de días de calma llega Shaper, el de... A ver qué ha pasado. El matador móvil. El chavalín, sí. Sí. Y llega a verlo y que se encuentra Shaper, una montaña de 7 metros de alto de cadáveres. No nos habían enterado. No, no, no. Ahí, en el pueblo. Claro. No, en el granero explotado. ¿Cómo debía oler eso, Virgen Santa? Decían que había una montaña de 7 metros de cadáveres. Madre mía, mi vida. ¿Y qué hacen? Pues ordenan a un grupo de jóvenes católicos que caben en una fosa y lo enterren allí. Eso tiene que ser aberrante. O sea, eso, una persona joven, eso tiene que ser, vamos. Además son tus vecinos, tío. Que has vivido con ellos, que les conoces, que han jugado contigo, que te has peleado con ellos, o que a lo mejor era tu novia, o que... No, no, o sea, tus vecinos, tus vecinos. Bueno, y aquí, por ejemplo, uno de esos jóvenes, que es Leon Jetsip, cuenta el trauma que vivió, porque fue uno de los que tuvo que mover los cadáveres para enterrar los cadáveres. O sea, no sé. La situación se va tranquilizando, ya están todos los cadáveres enterrados, el espolio hecho. Y se hace un llamamiento para que los judíos que han sobrevivido vuelvan a sus casas bajo la promesa de no agresión. Que, de verdad que no me quiero reír, pero imagínate, o sea, ¿tú qué harías? Y de coña, vamos. Dios mío. Pocaba un agujero en el monte, en el suelo, me meto ahí y espero, espero, en los años que haga falta. Pues imagínate la desesperación de esa gente, incluso habiéndose escapado, que muchos volvieron. Que vuelven. Que vuelven. ¿Y qué pasa? Que vuelven y de alguna manera los protege la gendarmería alemana. Es que hace. ¿Los alianes los están protegiendo de los católicos? Sí, sí, sí. ¿De los polacos? Claro, al no encontrar un sitio seguro fuera, están acojonados. Totalmente. Pero ¿y dónde los llevan? ¿Qué hacen con ellos? Los llevan a un pequeño gueto, dentro, amañado así en poco tiempo, a un pequeño gueto supervisado por la gendarmería alemana. Y la gendarmería alemana, aparte de vigilarlos, los protege. Claro, se les asignan. Pero son de los que luego van a mandar a Auschwitz. ¿Labores? Claro, el gueto dura muy poquito tiempo, porque el propio Schaper se da cuenta que esos judíos tienen que ir al gueto de Womza. Esto es como, iban escalando al de Womza y luego al de Auschwitz. Empezan por Jeff Wagner, Womza, entonces se deshace. Y no se desentiendes, ya que se ocupe de otro. Claro. Y se van al gueto de Womza, que era más grande, y ahí los dejan. Madre mía. No todos vuelven. No, 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 para nada. Hay siete casos conocidos y con testimonios que se escapan del gueto. Estas siete personas se van a casa de una familia católica en Jedwagny, que había ayudado a los judíos del gueto de Womza previamente. Los nombres son Alexander y Antosha Vyschikovsky. Viven con sus dos hijos y los padres de ella. Antosha, cuando se ve a esos siete judíos escapados venir, que le piden ayuda, les dice que les va a ayudar en todo, les va a dar de comer, ropa y lo que necesiten, pero que no los puede tener en su casa. Porque como la pillen, se la cargan por ayudar y esconder judíos. Pues mira tú lo que hacen. Los judíos dicen, mira, déjanos que construyamos un sitio donde nos podamos meter y si tú, ni siquiera tú eres capaz de encontrarlo en tu propiedad, nos dejas que nos quedemos. Y si lo encuentras, pues nos vamos. Jugamos al escondite. Sí, pues esta gente construyó una especie de habitación dentro de otra habitación, debajo de la pocilga de los cerdos. Y Antosha fue a buscarlos y no fue capaz de encontrarlos. Entonces dije, bueno, pues que se queden. Los deja que se queden. Tú date cuenta que entran allí en julio de 1941. Salen en 1945, han estado 47 meses en un agujero en el suelo. Imagínate la humedad, el moho, el frío, el todo. ¿Qué comen, qué beben, qué? Les ayuda Antosha y ellos van buscándose la vida. Claro, pero los mantiene 47 meses en secreto hasta que acaba la guerra. ¿Y qué pasa? Que esto es como curiosidad. Cuando acaba la guerra, los judíos se van. Unos se van a Buenos Aires, a Uruguay, a Estados Unidos y los vecinos que se enteran de que Antosha ha tenido todo este tiempo a los judíos escondidos, le pegan una paliza, pero los judíos ya se han ido. ¿Y la guerra se ha acabado? Sí, ¿una paliza para qué? Pues le pegan una paliza a ella, nada más. Claro, de esas siete personas solamente hay uno que se quede en Polonia. ¡Qué huevos! En Polonia y en Jedwagny. Y siempre dijo... ¿Pero y lo mataron? No, no lo mataron, pero siempre le miraron mal. O sea, nunca le perdonaron. No sé si ser judío o haber sobrevivido. No lo hubiese sobrevivido. Claro, es... Que se les hubiese escapado. Es la leche. Pues acaba la guerra mundial en 1945. Y en 1949 la justicia polaca, Polonia es soviética, ¿vale? Basada en el testimonio de Samuel Basartain, que fue uno de los testigos. Ahora ya murió, pero se fue afincado en Montevideo. Bueno, se ponen a investigar, pero los soviéticos no ponen así demasiado como interés en la investigación. Ya se dijo que habían sido los nazis, pero bueno, empiezan a encontrar ciertos indicios. Y entonces juzgan a 50 personas. De los vecinos. De esos católicos, claro, de los vecinos. Entre ellos, por supuesto, el alcalde, el traductor, todo el consistorio. Y se condena solo a 21 personas. Vale, solo a una persona se la condena a muerte, que es el alcalde, pero está desaparecido. Ah, vale. Con lo cual no pasa nada. Y a los demás se les condena con penas que muérete de uno a cinco años. O sea, irrisorias. Sí, 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 sí. Dime que por lo menos fuera una cárcel de Siberia. Pues ni lo creo. No sé dónde fueron, pero ni lo creo. O sea, porque es una risa. O sea, de uno a cinco años, casi... Veinte menos uno que la condenan a muerte porque es el que está desaparecido. Schaper fue juzgado. Schaper fue juzgado en los años 60. Pero los alemanes no encontraron suficientes evidencias, pese a que había testigos de todo, y no le condenaron. No encontraron suficiente para condenarle. Y no le juzgaron en los juicios de Nuremberg. No. No, no, eso fue en los 50. Fueron los propios alemanes. Fueron los alemanes, sí, en alemanes. Y en 1970, eso fue en los 60. En el 76 le vuelven a juzgar. En el 76. Él era de 1911. Tenía 65 años. No, pues le vuelven a juzgar por crímenes contra los judíos y los polacos y le condenan a seis años de cárcel. Que tras la apelación se anulan. Queda la condena completamente anulada. Y se declara que su salud mental no estaba lo suficientemente fuerte como para volverla a juzgar. Con lo cual a ese tío con 65 años lo liberan, que viva, y vivió hasta los 91. Murió en 2008. En 2008, por ahí. Tendría huevos que hubiese ido a venir a juzgarle. Porque ya vamos, es para matarle. No, me imagino, este murió en Alemania. De hecho, él y la documentación de sus juicios desaparecieron después de los juicios. Y a partir de aquí, desde el año 76, se olvida todo. Se hace un silencio absoluto. Entonces, aquí hablamos de asumir los errores. ¿Qué pasa? Si vemos ejemplos, por ejemplo, a Francia le llevó más de 30 años aceptar el genocidio cometido por el régimen de Vichy, por Petain. El gobierno nazi en Francia, el genocidio que se cometió fue brutal, pues tardaron más de 30 años. En reconocerlo público. En reconocerlo. Y fue a raíz del libro de Robert Paxton, en 1974, La Francia de Vichy, Vieja Guardia y Nuevo Orden. Donde, basándose en los archivos nazis, ¿qué pasa con Jean Gros? Basándose en archivos nazis, se da cuenta y demuestra cómo en favor de la seguridad y la estabilidad nacional francesa, el régimen de Vichy había colaborado con los nazis y con el genocidio nazi. Sí, pero si dices que toda la documentación desaparece después del juicio de este hombre, de Schaper, ¿en qué basa su información este hombre? El que descubre en el año 2000... Los archivos nazis. Entonces, no desaparecen, no se esconden. Desaparece la información sobre sus juicios en el 60 y en el 76 y desaparece él. Pero lo que había pasado, había quedado los archivos nazis y todo, o sea, otra cosa, ¿no? Yo eso no he entendido en la vida, tío. ¿La estás cagando? ¿Por qué lo dejas? Por si ganas. Por si ganas. Yo no sé por qué no lo entiendo tampoco. ¿Eh? Pero porque eso le debían... Pues porque no les da tiempo a prender fuego y es un arma para el enemigo, o sea... Pero los nazis es otra cosa, ¿no? Pero los archivos nazis eran completitos, tío... Vamos, si eso no es completo, no sabemos lo que puede hacer el ser humano. ¿Cómo se llamaba el libro de Jan Gros? El libro de Jan Gros se llama Vecinos, el exterminio de la comunidad judía de Jed Barney. Se publica en el año 2000 y el personaje que da voz a toda la masacre es Samuel Bazarstein, ¿vale? ¿Es el nombre real o es un...? No, no, es ese nombre real y da testimonio, pues, de una historia brutal y estremecedora de la que nunca se había hablado, se había contado de otra manera y había quedado olvidada. Porque la versión oficial era que la masacre la llevaron a cabo las SS, el Wehrmacht y las unidades móviles de Matanza. Para nada se nombraba a los vecinos, habían sido los nazis. Y este libro... Y tú como descendiente del alcalde o el traductor o los que hicieron las fosas, imagínate, 50 años después, aparece este libro, te tira abajo todo. Es un estudio revelador sobre las relaciones judías, o sea, de los judíos con los polacos. De los judíos polacos o no polacos, con los polacos. ¿Vale? A Polonia no se le había... Tú date cuenta que aquí qué pasa, que pasa a ser culpa de quién asume esto. El gobierno polaco, claro, el gobierno polaco dice, no, 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 los católicos de la iglesia... Es brutal, o sea, tú imagínate que a raíz de salir ese libro, se generan unas polémicas brutales. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere asumir esa responsabilidad. Estaba con los nazis, pues que se quede con los nazis que han sido los cabrones. No, asumir que ha habido más cabrones que solo los nazis, que hay que estudiar el porqué, o sea, porque no podemos pensar en esto fuera de este momento histórico, no tiene sentido. No, y de hecho, el próximo post va a ser el estudio de esto. Este libro se ha convertido ya en un clásico sobre el holocausto. Está traducido al español, ¿verdad? Cuando estaba completamente al español, no sé, al inglés sí, pero al español seguramente lo esté porque a veces ha tenido una repercusión brutal. O sea, salió en el 2000 y fue un... Y yo me quejo de mis vecinos. Pero claro, tú imagínate, esto pasa el 10 de julio de 1941. El 10 de julio de 2001, o sea, en el 60 aniversario, un año después de salir el libro, el presidente de la República de Polonia pide públicamente disculpas por la masacre de Jedwagny. Como si a él le tocase algo, claro, imagínate. Es que alguien tenía que manifestarse. Tenía que hacerlo porque eso me le quedaba mal. Pero tú imagínate, acuden tres obispos católicos a la ceremonia cuando en Polonia... De discursos. Cientos de obispos, sí, acuden tres. Pero imagínate la negación de la iglesia. No sé... Que es muy complicado asumir eso. O sea, yo no sé qué repercusiones puede tener ni si se puede nada. ¿Quién fue el primer papa que pidió disculpas por la ayuda a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿cuándo fue? En 1990. 60 y muchos o 90 y pocos, sí. O sea, 50 años después casi. Hasta entonces, lo saben todos. Se habla de ello. Pero la iglesia católica es como yo me lavo las manos. Es Poncio Pilatos. Sí, no, no. Y aparte, o sea, anda que no hay testimonios de cómo a cambio de protección... O sea, porque es verdad que en Hitler había una población católica alemana importante. Y Hitler le tenía miedo a esa parte de la población y a la iglesia. No les tenía miedo, no quería enfrentarse. Entonces, a los católicos se les persiguió de aquella manera para congraciarse con la iglesia. Y a cambio la iglesia se cayó, que es lo que se le echa en cara. Pero claro, o sea... Se cayó y ayudó. Porque te puedes callar, que ya es malo, pero es que encima... Callar es ayudar. O sea, callar es ayudar. Oír, a oír, a oír. También hubo muchísimas víctimas católicas y se mató a curas y a muchísimos. O sea, también sufrió mucho la iglesia en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, o sea, como la población. También como curiosidad, hay que decir que el ex Valesa, el padre de la democracia polaca, se muestra completamente, se mostró completamente contrario a reconocer esto. Siguió diciendo que eso había sido el ejército alemán y que esto solo venía a excitar al personal. Vale, otra curiosidad importante. Los Slesinski, los dueños del granero donde se quemó a esa gente, en vez de cederle el granero al gobierno polaco para hacer un lugar de culto, o una capilla, yo que sé, algo que recordase, se lo vendió por una pasta. Estás de con... Sacaron beneficio del granero. ¿Qué dices? Es tu propiedad, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero tío, o sea, éticamente... Al alcalde no le cobraron, seguro. Madre mía, o sea... Y luego también hay que hablar muchísimo de que... De el rechazo que sufrieron los judíos supervivientes de todo el holocausto por el resto de los judíos. Por una gran parte de la comunidad judía internacional se vieron rechazados. ¿Porque no se habían dejado matar o por qué? No, lo primero porque había la sospecha de que si no los habían matado tenían que haber ayudado a los nazis. Claro, son colaboracionistas. Y la segunda, porque no podían entender cómo en proporción no se habían levantado. Como en Auschwitz, habiendo 300 guardias y 300.000 judíos, más, 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 porque no solo eran judíos, obviamente, no se habían levantado. O sea, los habían débiles. Que a mí eso es algo que me parece alucinante. Ahí tenemos, por ejemplo, a Esther Bejarano. Es una superviviente del coro de Auschwitz. Y textualmente dice, los supervivientes de Auschwitz no eran bien vistos en Israel. No nos recibieron bien, o más exactamente, no fuimos recibidos. Porque habíamos sobrevivido, nos acusaron de haber colaborado con los nazis. Tócate los pies. Y lo dicen muchos, los judíos que escapaban a Estados Unidos se vieron rechazados porque la comunidad judía, que es tu amparo, es quien te va a sacar adelante, te va a ayudar a salir adelante. Se vieron rechazados y abandonados por la comunidad judía. O sea, ya no eres nadie. O sea, ahí ya eras el paria total. Ya no te querían de tus propios... No, porque además los judíos son eso. O sea, otra cosa no. Pero hospitalarios con sus propios compañeros, con otros judíos, da igual. O sea, eso siempre se ha dicho. Estés donde estés, ve a buscar a un judío que te va a abrir sus puertas. Sí, sí, sí. Y vienes destrozado, humillado, torturado, y te dicen, tú, colaboracionista de los nazis... No sé, esa paga y vámonos. No sé, esas mentes eran otras mentes porque... No, pero a lo mejor tú plantéatelo. O sea, tú viendo todo eso, no sé, ¿qué pensarías? A lo mejor nosotros pensaríamos igual. Porque es que además hay veces que lo piensas. Dices, tío, es que son muchos más. Cuando hay un motín en una cárcel, piensas, ¿cómo no pasa? ¿Cómo no pasa más? ¿Cómo no pasa antes? Y si son 20 guardias. Claro, pero tú pensarías que los presos son unos... No, 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 no estoy diciendo que pienses eso. Y no se les por no revelarse. Te puedo decir que entiendo que lo piensen. Lo entiendes, lo entiendes. Porque a lo mejor yo también lo pensaría en esa situación. Y seguro que lo pensaban ellos. Claro. Porque seguro que en algún momento se les cruzaba el... Pero si somos tantos, ¿cómo podemos...? No lo sé, pero es que es histórico del ser humano. Grupos pequeños, ha masacrado a grupos grandes por sentirse superiores. Porque aquí puedes decir por las armas, por no sé qué. No, pero es que ha pasado toda la historia cuando no había armas de fuego y todo el mundo tenía palos y piedras. Entonces, hay un tipo de superioridad. Que aquí se dan... La conclusión de este tema es... La conclusión realmente no. El motivo de esta masacre de 1.600 católicos que matan a 1.600 judíos sin que nadie se oponga... Primero, vale, los católicos odiaban a los judíos porque como los judíos colaboraban con los soviéticos, se chipaban de quien era católico y los mandaban a... A Siberia. A Siberia. Esa es una posibilidad. Que eso nos deje tranquilos. A mí no. Luego, el antisemitismo histórico que ha habido en... En toda Europa. Sí, pero bueno, sobre todo en Europa porque era donde estaban. que por qué se ha odiado de esa manera tan brutal a los judíos desde siempre. Por el dinero, seguramente. Por la envidia de que... Porque eran más inteligentes, ganaban más, tenían más poder... Eran más hábiles gestionando bienes. Y eso lo puedes achacar a ser más disciplinado, tener más luces, lo que sea. Yo es que siempre pienso en los reyes católicos. Pero por qué ese... O sea, por qué justo los judíos y otras etnias no... Porque otras etnias no tenían el poder económico que tenían los judíos. Claro, yo a mí me... Cuando tú eres un rey, como la reina Isabel la Católica o su marido, y todas tus guerras y todas tus construcciones y todo, te lo está financiando un grupo que es los judíos españoles, si te los quitas de encima, dejas de deberle dinero. Esto es como la peli del Club de la Lucha. Vamos a dinamitar las bases económicas y desaparece la deuda. Si nos cargamos a los judíos ya no le damos dinero a nadie. No, no, es que los reyes han hecho eso. Tampoco es que hay que ser muy listos, porque el dinero no les crece de los árboles. Si no hay quien los gestione, cuando te cargas a todos los judíos, ¿quién te va a prestar? Eso no se piensa. Tendrás más dinero, lo harás mejor. No, eso no se piensa, me imagino. Pero es brutal, porque yo creo que los templarios los pasos libres. La iglesia se los cargó cuando les debía tanto dinero que era inasumible la deuda. Y a los judíos, pues como se han aliado para dejar dinero a todos los reyes europeos, pues claro, o sea, también... Es lo que hay. Joder, de verdad, o sea... El dinero no da la felicidad. Bendita autoridad. Lo siento, perdón. Y luego también la influencia enorme de esos católicos del miedo a que los nazis se los tepillasen a ellos en vez de a los judíos, porque ser católico también era un problema para un nazi. Entonces, también influye ese miedo. Antes de ser católico eres persona. No va por delante. Entonces, el que fuesen católicos o fuesen ortodoxos o fuesen lo que fuesen, es un agravante. A mis ojos sí, pero también es algo... Sí, porque te has criado en el catolicismo. Irrelevante cuando... Un sumal no vería menos contradictorio. La supervivencia es la supervivencia por encima de cualquier religión. O sea, me da igual. Te van a matar. O van a matar a tu vecino que maten a tu vecino. La locura del momento, tío. O sea, el terror ese tan absoluto, ese miedo que te tiene que convertir en un ser despreciable. En otra cosa. En otra cosa que no tiene nada que ver contigo. Completamente. Y aquí acabamos con la historia de la matanza de Jed Wagner, de la cual vamos a hacer un análisis trayendo teorías desde la psicología hasta la antropología, que eso será la segunda parte. Si no os la queréis perder, os vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.